Sobrino de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito, en presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue capturado en Tijuana por elementos de la Policía Estatal Preventiva. El detenido fue encontrado con varias armas de fuego y equipo táctico. El detenido fue identificado como Ronaldo Alexis Huerta Nuño, de 19 años de edad, quien presuntamente está vinculado con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ronaldo Alexis, es sobrino de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito, alineado a la alianza cártel Arellano Félix Cártel Jalisco Nueva Generación. El presunto sicario fue consignado a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se le pintarán las responsabilidades que le resulten.